¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo pa' Telemundo Con la mano para arriba a todo el mundo Esto es de Patelón más crazy Pa' Telemundo Llegó el chamaco que te parte el ring El que tiene más nocao que Valentín Se pone más fuerzao que Rintintín Así que quíteselo fuerte pa' que toquen el violín Hey ho Adivine que llegó Hey ho Dale chamaco Bartelo Hey ho Hey ho Hey ho Adivine que llegó Hey ho Dale Jairo Bartelo Hey ho Dale bajado déjalo Hey ho Hey ho Hey ho Con el piquitipiquitipao Con el maja Es un nocao Activao Lo tiene tope en cao Y en la loda se te vaya Plantando su bandera Marcando territorio En este ring es nombrado el maja notorio Queda obvio que todo le rinde sin intriga En este cuadrilátero que parte la liga Es un salvaje Con que si tiene que lucir el traje Al mejor de los mejores Se le corre maquillaje sin aguaje Al bajar hay que rendirle homenaje Donde quiera que se pague Sigue siendo un personaje Llegó el chamaco que te parte el ring El que tiene más nocao que Valentín Se pone más fuerzao que Rintintín Así que quíteselo fuerte pa' que toquen el violín Hey ho Adivine que llegó Hey ho Dale chamaco Pártelo Hey ho Hey ho Hey ho Adivine que llegó Hey ho Dale Jairo Pártelo Hey ho Dale bajar no quédalo Hey ho Hey ho Hey ho Hey ho Con la mano pa' arriba todo el mundo Un saludo pa' telemundo Oye que colabora arriba todo el mundo Entonces pártelo es más crazy Pa' telemundo